Escuchar las necesidades de los guatemaltecos para impulsar acciones eficaces y eficientes que las satisfagan, es el objetivo del trabajo legislativo y transparente de los diputados. A continuación, un resumen de las actividades desarrolladas. El segundo secretario de Junta Directiva del Congreso, diputado Marvin Alvarado, se reunió con autoridades del Instituto Geográfico Nacional y representantes comunitarios de la aldea Barraneche del departamento de Totonicapán, con el objetivo de intermediar por la pronta solución de un conflicto por límites territoriales entre esta comunidad y San Juan Argueta de Sololá. Por su parte, la diputada Vivian Preciado Navarijo se reunió con autoridades del Fondo para el Desarrollo Social para intermediar a favor de comunitarios de San José, El Rodeo y Catarina del departamento de San Marcos, quienes solicitaron dar seguimiento al proyecto de pavimento que inicia desde la aldea San Miguel Las Flores hasta el municipio de Catarina. En tanto, el diputado José Alejandro de León se reunió con funcionarios del Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para dar seguimiento al proceso de fiscalización de los avances para la implementación de proyectos de riego en San Martín, Gilotepeque, Chimaltenango. Además, la Comisión de Migrantes se reunió con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de analizar temas relacionados al vencimiento de una medida migratoria y sanitaria implementada por el Gobierno de Estados Unidos. Además, la Sala de Trabajo continuó con el proceso para la elección de las próximas autoridades de la Comisión Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIWA. Y la Comisión de Cultura se reunió con el Viceministro de Cultura, con el objetivo de analizar de forma conjunta la Iniciativa 6137, que dispone a aprobar el Día Nacional del Bibliotecario, que tiene por objetivo dignificar a los profesionales de la información, bibliotecología y sus diferentes especialidades, estableciendo el 30 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Bibliotecario. Un Congreso dinámico, transparente y de soluciones viables en beneficio de los guatemaltecos. Congreso de la República